Shakira dio un adelanto de su nueva canción en Instagram. La cantante está trabajando en su nuevo disco, y apareció haciendo un baile sexy en el vídeo, entonando lo que parece ser parte de su nuevo tema. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos sígueme en mis redes sociales. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.